Hace poco una fiel seguidora me preguntó si puedo hacer un vídeo sobre casas de playa, pero algo más pequeñas, más bien apartamentos de playa. Y lo hago con mucho gusto porque en algunas ocasiones no solamente he decorado casas de playa grandes, sino también más bien apartamentos para mis clientes inversores. Y hoy vamos a analizar la mejor forma de decorar una casa de playa de un tamaño algo más bien reducido. En la primera parte vamos a analizar las cocinas que normalmente están incorporadas en el salón. Es decir, cuando estamos hablando de un apartamento pequeño, no importa si es urbano o de playa, normalmente estamos hablando de espacios abiertos. Aquí os he dejado un vídeo sobre apartamentos urbanos que os vais a inspirar un poquito. Pero si volvemos a las casas de playa con tamaño reducido, ¿qué es lo primero que vemos? Muchísima luz natural y sobre todo muy poco color. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Muy fácil, colores muy subidos, contrastes muy fuertes como por ejemplo el blanco y negro. Esos son tonos perfectos para otros espacios, como para el aseo de los invitaros, por ejemplo. Pero cuando estamos hablando de una casa de playa, ¿qué es lo que tenemos que poner como colores principales? Blanco, blanco roto, azul celeste, tonos pastel, para crear un ambiente que se integra perfectamente en el entorno. Y todo eso lo vemos aquí en las cocinas. Y que más destaca, el uso de materiales naturales y pequeños elementos decorativos, como por ejemplo, materiales naturales para los taburetes de la isla de la cocina, si no hay la iluminación también con lámparas de rafia, por ejemplo. Vemos muchísima madera, mucha piedra, madera también para el suelo de la cocina. Normalmente las casas de playa son lugares discretos que se inspiran en las olas de mar, en el azul del cielo, en el blanco, en el color arena. Y una cocina en una casa de playa pequeña no tiene que tener tantísimo espacio como las casas urbanas. Ahí normalmente pasamos un par de días de vacaciones, por lo cual no necesitamos mucho espacio. Todo lo contrario de las cocinas integrales, por ejemplo. Aquí os dejo un vídeo, yo creo que es para inspirar, por si acaso, que os apetece hacer un cambio en vuestra cocina. Por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal para estar siempre al día de las últimas novedades. Y para el salón, exactamente el mismo concepto. Espacios abiertos. Mucho blanco, cojines, con algo de estampado, elementos decorativos, pero siempre con materiales naturales. Y lo podemos ver aquí, pequeñas piezas decorativas y sobre todo la tapecería en los mismos tonos de los cuales estamos rodeados. Es decir, azul celeste, algo estampado entre blanco y azul, mucho color crema, mesa de centro, acorde con el sofá, con el tamaño, no sobre exagerando nada. Lo más importante, tonos muy claros, ni rojo, ni azul marino, ni verde, nada de este tipo de colores, ni marrón. Todos estos tonos están muchísimo más visibles y mejor ubicados en otro tipo de casas. Aquí os dejo un vídeo al respecto. Y los salones, cuando están incorporados en la cocina, es decir, cocina y salón, el mismo espacio, ahí tenemos que crear un ambiente muy acogedor, sereno, tranquilo, con algunas que otras piezas decorativas. Os lo he dicho antes, nada de cargado, a lo mejor un ramo de flores frescas o un jarrón o de terracota o de color piedra, por ejemplo, algo de porcelana, cojines y mantas en abundancia, marcos de foto, pequeños elementos, pero nada de muebles grandes ni muebles antiguos, nada de cosas talladas, nada. Espero que este rápido y breve vídeo os haya inspirado a hacer un cambio en vuestra casa de playa. Suscribiros, así siempre estáis inspirados y al día de todo. Y pues si acaso hay cualquier duda, por favor no os olvidéis de mandarme un mensaje o dejar un comentario abajo. Voy a seguir redecorando el mundo y sobre todo reformando pisos para inversores, porque ahora también estoy muy metido en el mundo de las inversiones en pisos bancarios. En alguna ocasión he tenido que decorar y reformar una casa de playa con un buen resultado. Aquí os dejo otro vídeo para inspiraros un poquito de las últimas tendencias. Gracias por acompañarme y espero y deseo volver a veros muy pronto.